Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Clau y el día de hoy como pueden ver en el título les traigo un video haul de Ulta compré algunas cositas y bueno quería enseñárselas las tengo por aquí todavía en lo que es su cajita y bueno se las voy a pasar a enseñar no compré tantas cosas pero me mandaron dos bolsitas de muestras que son esta verde por aquí que me encantó, me parece preciosa miren qué lindo el diseño que tiene, es como tejido creo no sé qué material será pero es como un tejido de nylon, súper bonito y el otro que me mandaron que tampoco lo he abierto es este rosadito que también me gustó cantidad, está súper bonita, es como tipo un terciopelo súper bonita también, pero bueno se lo voy a dejar ya para último y bueno ahora sí voy a pasar a enseñarles las cositas que compré lo primero es este colorete de NARS que hacía mucho tiempo que quería probarlo todavía no estoy muy segura si me gusta o no, este sí ya lo probé es el Orgasm creo que se llama de NARS este es súper famoso y lo sacaron también en líquido, no sé hace cuánto tiempo pero bueno es la primera vez que yo lo veía en líquido yo pensé que el pomo iba a ser más grande por el precio que costó pero bueno es así pequeñito como pueden ver tiene un color muy bonito, hay que agitarlo antes de sacarlo pero sí yo lo probé ayer y como que me quedó como tipo parches no me gustó como quedó tan difuminado como otros que tengo como por ejemplo el que tengo de Merit, sí se ve súper bonito y difuminado y por el precio también imagínense porque es bastante caro y así es como trae el pomo, esto sí, esto es líquido, te va a durar bastante eso sí, por el precio y tiene un color súper bonito, yo quería unos rosaditos y esto con una gotita tienes, no necesitas mucho miren el color, espera que puedan verlo bien ahí es muy bonito, es un color rosadito tiene como unos brillitos dorados pero no se ve mucho, no es como escarcha ni nada sino que es bastante sutil, súper bonito el color me gustó, lo que tengo que usarlo un poquito más a ver si le agarro la vuelta de cómo es que me lo he hecho para que no me quede como por parches y sí miren ese es el nombre de todas maneras en la cajita de descripción les voy a dejar los links a las cositas que les estoy enseñando así que bueno, esa es la primera cosita que compré lo siguiente que compré fue este ¿cómo se llama esto? sombras de ojo este es el True Neutrals de Fenty llevo tiempo buscando una paleta que tenga todos los colores que me gusten y bueno, incluso con esta todavía no la encuentro yo estoy utilizando una ahora que es mi favorita que es de Tarte y me parece preciosa y tiene todos los colores que yo utilizo y los que me gustan pero ya se me está acabando uno de los colores así que estoy en busca de uno que sea parecido porque ya no venden esa paleta si no me compraba la misma pero bueno, esta es la paleta ya la utilicé también me gusta pero no me encanta de todas maneras por el precio igual voy a sacarle bastante provecho y la voy a utilizar porque costó un poquito cara todos los precios se los voy a estar dejando también aquí en la pantalla así que bueno, súper bonito igual esta paleta es bastante pigmentada lo que más me gusta de esta paleta es que tiene esta parte de aquí atrás que si compras otra igual que esta se la puedes como enganchar aquí atrás entonces las tienes una por un lado y otra por el otro así que bueno, estaba pensando en hacer eso pero no estoy muy segura primero quiero probar esta por un tiempo a ver qué tal me va y si hago compro otra en otros colores para tener las dos y mezclar los colores que más me gustan bueno, lo siguiente que compré fue este pinta uñas de Sally Hanson color therapy es como un color blanco perlado me gusta la cantidad lo he utilizado ya varias veces y me gusta mucho así que bueno, me compré este para mí porque lo había comprado a mi mamá por por navidad y me gustó mucho así que bueno me compré uno para mí para tenerlo más a mano lo otro que me compré fue esto de Ulta Beauty es un aceite ni siquiera lo he abierto es así como rosadito yo tengo los labios súper secos así que siempre me estoy comprando este tipo de cosas para humectar me compré ese y me compré este también ahora que veo este es en el color ciento no, mentira 381 que es como un lila y este es en el color 367 que es un color como un poquito más naranjito ahí pueden ver la diferencia de los colores esto no lo he probado todavía así que no les puedo decir que tal pero tiene buenos reviews así que bueno espero que funcionen bastante bien bueno lo siguiente es este liquid liquid es este liquid eyeliner de color pop en verde si no me equivoco déjenme ver el color de heels si es verdecito creo que ahí pueden ver el color y quería un eyeliner verde para salir de mi zona de confort que siempre utilizo carmelita y pinta bastante bien tiene un color muy bonito como un verde bosque miren espero que puedan ver ahí que esté enfocando pero sí súper bonito el color voy a coger también un par de colores más de esos porque me gustó bastante pero el precio está bastante bien creo que cuestan 8 dólares no es tan caro como otros que he utilizado también de color pop me compré una sombra en verde porque me gusta mucho porque hace que los ojos carmelitas resalten bastante así que me compré este en el color corsage en un verdecito miren que lindo el empaque de estos tienen un montón de colores miren es un verdecito bien bonito es como no sé cómo explicar la textura está súper extraña está como fría como si estuviera mojada miren el color y bueno ya para terminar me compré dos brochas esta es de Real Techniques no tenía ninguna que fuera para las cejas así que me compré esta que es la 600 y la 601 que por un lado trae lo que es el spoolie y por el otro lado trae una que es plana yo la quería para las cejas así que bueno cogí esta y ya para terminar tengo esta que la cogí para ponerme lo que es el polvo porque tengo una pero es demasiado grande y quería una un poquito más compacta y miren es así viene como un poco aplastada no sé si será así la forma y después se amolde pero sí para los polvos para la frente y cosas así así que bueno decidí coger esta y bueno les voy a enseñar también lo que trae en los paqueticos estos bueno este trae como pueden ver una esponjita trae también mira trae un aceite trae un labial trae un primer trae también lo que es un tinted ad primer para los ojos este creo que es para la cara y también trae un par de sombras y una cosa para los labios esto me parece perfecto también para regalar porque viene de todo un poco y también viene en una bolsita bien bonita como pueden ver y la otra verde wow esto trae de todo bueno trae cosas para el pelo dice goat milk body serum no sé qué será eso también trae esto que es una makeup eraser bueno trae un montón de cosas cosas para el pelo a mí me encantan estas cosas porque traen un montón de cositas de muestra y uno lo aprovecha cuando va de viaje y miren así es como vienen todas las cositas adentro y esto viene como con un plástico adentro así que lo puedes utilizar como una bolsita de maquillaje está preciosa la bolsita la verdad me encantó y bueno venían un montón de cosas como pueden ver ahí y bueno chicas eso ha sido todo por el videito de hoy recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links a las cositas que yo compré y bueno espero que les haya gustado el videito de hoy no olviden suscribirse por aquí abajito y nos vemos al próximo video